Quiero decirte hoy Que ya no te quiero, que ya no te extraño Quiero decirte hoy Que sinceramente ya te he olvidado Sabes mejor que yo Que siempre te quise con todita mi alma Pero te fuiste ya Y de un solo golpe derrumbaste todo Ahora si me vienes pidiendo que te perdone Que sin mi cariño te sientes sola, sola y muy triste Sigue tu camino, ese camino que tu escogiste Ya jamás regreses, mujer ingrata No vuelvas más Música Quiero decirte hoy Que ya no te quiero, que ya no te extraño Quiero decirte hoy Que sinceramente ya te he olvidado Sabes mejor que yo Que siempre te quise con todita mi alma Pero te fuiste ya Y de un solo golpe derrumbaste todo Música Ahora si me vienes pidiendo que te perdone Que sin mi cariño te sientes sola, sola y muy triste Sigue tu camino, ese camino que tu escogiste Ya jamás regreses, mujer ingrata No vuelvas más Ya jamás regreses, mujer ingrata No vuelvas más Música 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 Música